Seguimos en Saber Vivir. ¿Y tú sabías, mamá, que la aromaterapia puede tener un efecto positivo en tu hijo? Si no duerme bien, de pronto no se está concentrando en el colegio o en la universidad, o de pronto anda muy renegón y estresado. Bueno, no te preocupes, que para darle solución a todos esos problemas que tienes con tus hijos, está con nosotros Maritza Velarde. Ella es médico pediatra y además médico especialista en medicina bioenergética y nos va a explicar el impacto positivo que tiene la aromaterapia en tus hijos. Maritza, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y traemos acá la naturaleza para los niños y los adolescentes. Así me he dado cuenta. Pero, a ver, ¿cómo esto puede ayudar a la mamá que de pronto se jara los pelos porque el hijo no duerme o no está sacando buenas notas y quiere ayudarlo con los aromas maravillosos de la naturaleza? Bueno, primero quiero que sepan que realmente estas esencias tienen una acción directa sobre el cerebro. O sea, es un tema de ciencia. Está comprobado científicamente que los aromas van a ir directamente al cerebro y producir una serie de neurotransmisores, una serie de sustancias químicas que son muy apropiadas. ¿Y cuáles son esos aromas, Maritza? Porque para que tengas impacto a nivel cerebral y forme estas sustancias que van a permitir que el niño descanse, tienen que ser aromas específicos, no es cualquier aroma. Así es. Aquí hemos traído tres aromas que son, diría, los básicos que son muy importantes. Uno es la lavanda, tenemos la naranja y tenemos la manzanilla, ¿bien? Entonces, la lavanda es el aroma madre. Quiere decir que funciona para los dos lados. Si el niño está, digamos, muy tranquilo, que está todo aburrido, que no tiene ánimos, lo va a levantar. Y si es todo lo contrario, que está muy activo, lo que va a hacer es también disminuir esa actividad, dando un equilibrio, porque sabemos que los chicos son alegres, son juguetones, pero es un aroma equilibrante. La naranja, sobre todo para la rabia, recuerden que a veces los niños se ponen rabiosos. Mamá, para Navidad tienes que tener naranja, cuando no les cumplen con su botita de naranja. Naranja para la rabia y también para producir alegría, que estén activos los chicos. Además, el color de la naranja como tal y el aroma es muy energizante, ¿no es cierto? Así es, recordemos todo lo que tiene colores vibrantes. La naranja, el color naranja, el color rojo, la fresa son que activan. Pero también necesitamos un momento que hay que relajarnos, ¿no? Podemos estar siempre super activos y en ese momento que necesita relajarse tenemos la manzanilla. Pero estas esencias son mucho más fuertes, más potentes para poder producir un sueño, un sueño apropiado, un sueño relajado. ¿Por qué? Porque el sueño, un buen sueño en todos los seres humanos nos da mayor capacidad de enfoque y concentración. Es verdad y sobre todo cuando los niños duermen, el número de horas adecuadas y además hay calidad de sueño, Maritza, estamos nosotros manejando sus hormonas y todo su metabolismo correctamente, lo cual le va a permitir que tengan no solamente un buen desempeño escolar, sino también que mantengan un buen peso, que tengan un buen humor, que su metabolismo vaya correctamente porque el descanso es fundamental para la vida. Así es, y se puede usar la manzanilla desde los tres meses de edad o podemos también poner un difusor. Tú puedes utilizar la flor de manzanilla, pero también puedes utilizar las esencias de la manzanilla, de la naranja y la lavanda para poder utilizarla en el hino. ¿Dónde es el lugar que se pone? O sea, si es que utilizas difusor, en todo caso esto que lo utilizas en el agua, en la ducha, ¿y puedes aplicar? Porque hay esencias que se pueden aplicar. Exacto, hay lugares que son muchos más efectivos para aplicar. Y recuerden, cuando es esencia, una a dos gotitas. ¿En dónde? Exacto. Aquí. Acá donde está el pulso. Exactamente aquí. Como el perfume. Exactamente ahí donde, recordemos que la piel es el órgano más grande y absorbe todo. Los piecitos. Los pies, un masaje de los pies para los niños es maravilloso. Aparte que los relaja y le produce pues un sueño profundo también, ¿no? Y también podemos incluir dentro de una cremita, dentro de una cremita, una o dos gotitas y le hacemos un masaje en todo el cuerpo. Es una maravilla. Para la concentración, el romero es muy bueno para la memoria. Se ha demostrado científicamente en universidades muy serias ha trabajado, Mili. Que se ha puesto personas que están en un espacio donde está el aroma, en el ambiente de romero y un grupo que no tenía ese aroma, quienes recordaron más lo que le enseñaron fueron aquellos que estuvieron expuestos al aroma. Maritza, muchísimas gracias. Ya sabes, mamá, la naturaleza no solamente nos regala colores vibrantes, sino también deliciosos aromas que los puedes utilizar para que tu hijo duerma mejor, aprenda a estudiar y, por supuesto, para que la pases súper bien. Gracias por acompañarnos. Esto es Saber Vivir. Y llegó el momento de Saber Comer para Saber Vivir. Pero tranquilos, tranquilos, yo no voy a cocinar. Aquí estoy solamente para que ustedes crean, porque el verdadero chef está con nosotros. ¿Quién está aquí? Mili. ¡Qué gusto verte! Gracias por acompañarnos y especialmente porque vamos a hacer una cosa deliciosa y que a mí me encanta. Y no solamente deliciosa, sino también nutritiva y súper beneficiosa para aquellas personas que tienen diabetes. ¿Qué cosa vamos a hacer, Vivir? Vamos a hacer una pizza para diabéticos. Ser diabético no significa no dejar de comer por completo pastas y pizzas. Si te gusta, pues vamos a aprender junto al especialista a darle sabor a esas preparaciones. Yo solamente voy a ayudarles con el tema de nutrición. El verdadero cocinero es él. Así que manos a la obra. Manos a la obra. Lavadita, sin anillos, sin nada. Limpia, sobre todo. Exacto. Es importantísimo. Entonces empezamos. Tú dime lo que hay que hacer. Listo, vamos a empezar. Muy bien. Vamos a empezar con una masa que es la misma masa de pan, súper sencilla, súper fácil de hacer. Vamos a necesitar un bol que lo tengo por aquí. Y se supone que yo soy la asistente. Ahí está. Tú me vas a ayudar acá a mover. Vamos a poner harina. ¿Cuánto? Vamos a poner... Siempre es importante cuando hacemos una receta aprender más que las cantidades las proporciones. Ok. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una receta más chiquita o una receta más grande, me pongo a pensar, era 100 gramos de harina, era 50 de agua. ¿Qué tal si lo hacemos en tazas? Ya, perfecto. ¿Qué tal si hacemos una parte de harina y la mitad del líquido? Agua tibia. Vamos a ponerle en la parte de aquí afuera un poquito de sal. Cuidando la sal siempre. Cuidando la cantidad de sal. Y entonces vamos a empezar a disolver la levadura. ¿Necesitas cucharita? Cucharita. Aquí por aquí la tengo. ¿Tienes? Acá tengo un... Ah. A un batidor. Siempre he visto. Vamos a poner... Acá yo tengo una pregunta, Mili. Normalmente a una masa de pan, una levadura, uno le pone azúcar. Sí. Y el azúcar hace que la levadura empiece a absorber el azúcar y a formar gas carbónico que hace que infle y que eleve un poco. En el caso de los diabéticos. No hay problema. ¿Podríamos ponerle azúcar igual? Sí, porque las cantidades de azúcar que tú estás echando, que se van a repartir entre todas las porciones, no van a ser significativamente apreciables. Además se supone que dentro de una dieta para diabético hay una porción que se puede aceptar de azúcar. Pocos gramos, pero controlada. Una pequeña cantidad que en este caso además puede ser. No hay ningún problema. Entonces aquí... ¿Cuánto le estás echando de azúcar? Lo que yo voy a poner... En este caso no le he puesto nada de azúcar. Ya. No sabía, no estaba muy seguro si es que lo debía poner o no. Entonces decidí simplemente retirarla y agregarle un poquitito más de levadura. Por cada kilo de harina vamos a utilizar 45 gramos de levadura. Compras la levadura tal cual. Levadura fresca. Es mucho más rápida de levar. Y acá vamos a unificar hasta que esto, Mili, coja la textura de una masa. Acá es necesario meter manos a la masa. Literal. Si quieres me puedes ayudar, ¿ah? Ahí está. Manos a la masa. Te dejo aquí. Vamos a ir unificando. Ah, es como cuando haces la galleta. Es exactamente lo mismo. Ay, qué rico. Es una masa básica de pan. Ya, yo voy a alucinar que estamos haciendo galletas. Este está buenazo, ¿ah? Además huele a pancito. Y aquí, una vez que ya se unificó, que se volvió toda una masa homogénea, lisa, que no se pega ni a la mesa, ni al bol, ni a los dedos, vamos a dejarla reposar. ¿Cuánto tiempo vamos a dejarla reposar? Por lo menos unos 20 a 30 minutos tapado. Es importante que esté tapado para que no forme costra. ¿Con una...? Con un secador o con un papel plástico, con un film de cocina. Ajá. Pero es importante que esté en un lugar tibio. ¿Por qué? Porque a la levadura le gusta el calorcito. Le gusta sentirse cómodo, alegre y feliz. Eso es para que siga... Ajá, para que vaya a levar. Y mira, ahí estamos. ¿Cómo te explico? Muy bien. Y ahí, con la magia de la televisión, ya tenemos... Y yo sigo amasando mientras tanto. Ahí está, olevando. Si quieres, te doy esto para que... No, pero ya se empieza a despegar, ¿ah? Y ves... Lo que pasa es que además es importante que se vaya mezclando bien para que el gluten que hay dentro del trigo pueda expandirse y permitir que por la levadura infle o hinche la masa, ¿no? O sea, el gluten es como la proteína de la harina que voy a característica, es que es elástico. Es una red, pues. Entonces, eso hace que vaya a estirar sin ningún problema. Ya. Una vez que la tengo así, mira, acá ya reposó, ves que ya tiene una forma de pan, ¿verdad? Y miren cómo ya va quedando. Parece un pan integral. Cuando ya está totalmente homogénea la masa, voy a poner un poco de harina y la vamos a estirar para mandarla al horno. Ya. ¡Suscríbete al canal!